No va a creerme. Nadie me cree, Sven. Ya no sé qué puedo hacer. Ah, tu collar brilla. ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Ariel? ¿Princesa Ariel? ¿Qué estás haciendo aquí? El amuleto de Sofía me hizo venir en su ayuda. ¿Qué te ocurre, Sofía? Mi amiga aún está en problemas. Traté de salvarla, pero... ¿No pudiste hacerlo sola? No. Todos necesitamos ayuda a veces. El príncipe Eric necesitó mi ayuda cuando su barco se hundió. También mi barco corre peligro. Afortunadamente, hay una respuesta a ambos problemas. ¿En serio? Sígueme. Tu amiga en peligro está y la quiere salvar. Tú piensas que es el final y eso no es verdad. Distintos nuestros mundos son, pero algo es igual. Por la familia hay gran amor, cariño de verdad. Sígueme. Sea en la tierra o en el mar. Nuestra familia es cosa especial. Pues sola nunca estás, te van a ayudar. Y el amor los liberará La clave siempre es la unión Y en armonía siempre es mejor Ya no habrá problemas si logran observar Que nuestro amor liberará Salvar a su hermana, desea esa sirena Muéstrale que tú también Y así su ayuda llega La clave siempre es la unión Y en armonía juntas es mejor Ya no habrá problemas si logran observar Queda igual En aire o mar Pues nuestro amor Liberará Gracias, Ariel. Ya sé qué hacer ahora.